¿Qué es lo deportivo? Bueno, lo deportivo es malo, ¿verdad? A nadie le gusta descender. En el primer campeonato por lo menos sumamos más puntos. Ganamos de un partido. Son todos los rivales muy difíciles, ya sabemos. Pagamos muy caro el hecho de no entrenar durante la semana. Y bueno, la falta de compromiso también de varios compañeros que, bueno, debilita el grupo, ¿verdad? Nos sirve de aprendizaje. Y también, bueno, al resto de los equipos, ¿verdad? Que hay que tomarse en serio la liga, la primera división. Hay que entrenar, hay que comprometerse. Porque, bueno, los resultados después se dan en base al trabajo, ¿verdad? Cuanto mejor trabaja, mejor resultado va a lograr. Este año nos faltó trabajo, a diferencia de todos los otros años que veníamos jugando en primera división. Que entrenábamos, metíamos partidos amistosos. Y bueno, siempre peleando el descenso, pero siempre salvándonos. Ganando partidos importantes contra equipos difíciles. Bueno, este año no se nos dio, pero... Pero bueno, lo importante es que venimos a divertirnos. No entramos en hechos de violencia. Que eso vemos que también tenemos que terminarlo. Porque esto es amateur, esto es para divertirse. Y bueno, hay que disfrutarlo. Venir acá y disfrutarlo. Es el domingo el día que tenemos libre para jugar al fútbol dentro de la cancha. Y es eso, nada más. Lo más lindo. Más allá del descenso, más allá de una victoria o una derrota. Uno tiene que ir a la casa feliz de que juega el fútbol y no enojado, con un ojo roto. En fin, la violencia no tiene que quedar afuera. ¿Cómo se afronta ahora la B? ¿Cómo lo ven? Y bueno, vamos a ver. Porque el grupo también está bastante grande. En el sentido de que hay varios mayores de 30. Y bueno, está la posibilidad también de emigrar a la liga más 30. Para bueno, porque si seguimos afrontando los años sin entrenar, sabemos que también la B es muy difícil. Porque todos los equipos que suben después se mantienen. O están peleando el campeonato también, en caso de que ha sucedido. Y bueno, nada más. Ver a ver qué va a suceder. Tenemos buenas comidas, eso es lo bueno. A las comidas no falta nadie. Pero bueno, ahora hay que ver el año que viene. ¿Qué se hace? Si se juega en la B o se va a una Mastraint. Vamos a ver.